Música Ya va a empezar con tus pendejadas, quítate Citlales Espérate hombre ya, una pregunta Si estuvieras ciega, ¿cómo hubieras de pedir de comer? Ay Citlales, ya te la pregunta tuya Ahora pues ya, si fuera, ¿cómo hubieras de pedir de comer? ¿Así? ¿Cómo mamá? Y si quisieras bailar, ¿cómo hubieras de decir? Mira, quítate que yo no soy tu pendeja, quítate ¿Y si quisieras un cigarro? Pues no, y traes por besos Seguro Marta Quítate pendeja, quítate Bueno Marta, pues sí Yo te estoy diciendo si estuvieras ciega, no muda Es imposible Buenas noches, señor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede llevar esta veladora a mi tumba? ¿Eh? ¿Puede llevar esta veladora a mi tumba? Este, ¿cuándo? Ahorita ¿Ahorita? Sí, me la lleva por favor ¿Pero dónde va a ser su tumba? ¿Dónde la voy a dejar? En el cementerio de aquí atrás Yo fallecí ¿Qué te pasó? Me atropelló un carro No Y ya no estoy en este mundo No puedo ir con el sentimiento No me atropelló un par de sentimientos ¿Qué es tu pedo? No, déjala de aquí No, déjala de aquí ¿Qué van a hacer comisada, mira? Déjala Déjala Ya recién comí, no déjala de aquí Uno, dos, dos, tres ¡Abre los ojos! ¡Quítate el trapo, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡No manches! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.